Hoy, hoy Yurvi tiene un inventario de alrededor de 10, 15 viviendas, que realmente no hay mayor número de ello. Por eso yo les decía la vez pasada, que no hay riesgo respecto a lo que hoy vaya a suceder, porque ni están construyendo, ni van a desarrollar algo más en el momento. Si llega a suceder, será cuando la empresa vuelva a tener una solidez financiera, o ellos mismos se enajenen esa tierra a otro desarrollador. Entonces, hoy la gente que vive ahí, tiene los servicios, paga su crédito puntualmente al Infonavit, y como hace días les declaró la delegada, este año no han individualizado más de 7 créditos. Entonces, es muy poco lo que tienen edificado ahí.